¡Camaradas de la Unión Soviética! No tenemos nada contra el soldado soviético común. Es con vuestros diligentes contra quienes luchamos. En eso se envían a batallas que no podéis ganar. ¿Podéis realmente confiar en vuestros propios comandantes que os disparan por poneros a cubierto o batidos en retirada? El ejército alemán no es nuestro enemigo. Se nos tratará con presión y despegue. El cuerpo médico de los ejércitos. Venga para asistir a todos los camaradas de estético honorable. ¡Cuidado! ¡Ranada enemiga! ¡Abran fuego sobre esos alemanes! ¡No toméis más que dejar sus armas! ¡Rendidos a la patrulla alemán! ¡Muerre alemán! ¡Es que desconjemos en primavera! ¡Muerre alemán! ¡Son los alemanes! ¡Junto al murro bajo! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Muerre alemán! ¡Muerre alemán! ¡Muerre alemán! ¡Muerre alemán! En la planta de abajo, ¡Van a fuego! ¡En la planta de abajo! ¡Se dan uno! ¡Se dan uno! ¡Se dan uno! ¡Se dan uno! ¡Muerre alemán! ¡Ponidon a quien la sum... ¡Infantería enemiga! En la primera banda, ¡ranco derecho! ¡Marchando una granada! ¡Barsistas! ¡En la planta de abajo! ¡Acaben con ellos! ¡Tropas armadas! ¡En la primera planta! ¡Planto derecho! ¡Toma! ¡Búsquenme! ¡Muera abajo! ¡Más allá! ¡Cóbranme mientras me cargo! ¡Son los fascistas! ¡Primera planta! ¡Planto izquierdo! ¡Fascistas menos de que preocuparse! ¡Fascistas! ¡Primera planta! ¡Planto derecho! ¡Lo he matado! ¡Infantería enemiga! ¡Primera planta! ¡Amena estos fascistas! ¡Cocos! ¡Las marcaritas! ¡Pierre! 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 ¡Moddy! ¡Advierto! ¡Socca y corretura! ¡Como lo dijo! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Planto derecho! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡De acuerdo! ¡Toma! ¡Quítese trompar! ¡Infantería enemiga! ¡Primera panta! ¡Planco derecho! ¡Cuidado! ¡La rata enemiga! ¡Nayda! ¡No hay con que mis voz nada más! ¡Cuidado uno! ¡Eva uno! ¡Infantería enemiga! ¡En la panta de abajo! ¡Abran fuego! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Boris! ¡Acubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Camadares de la Unión Soviética! ¡No tenemos nada contra el soldado soviético común! ¡Es con vuestros diligentes contra quienes luchamos! ¡En eso se enfían a batallas que no podéis ganar! ¿Podéis realmente confiar en vuestros propios comandantes que os disparan por poneros a cubierto o batiros en retirada? ¡El ejército alemán no es vuestro enemigo! ¡Crendíos! ¡Y se os tratará con compasión y respeto! ¡El cuerpo médico del ejército alemán despega para asistir a todo camarada soviético honorable! ¡Se hará maldita la hora de que aparecieran por aquí, camarada! ¡Cambiante! ¡Está bien! ¡No tenéis más que dejar vuestras armas! Y rendiros a la batalla Alemana máster Kahl! ¿Es realmente así de simple? ¡Valientes soldados de los lockers! ¡Al que soy arriba! ¡Al fuego! ¡Pero te lo crees! ¡Pero te lo crees! ¡Pero te lo crees!